Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo, en este caso tenéis mi cara básicamente porque es un vídeo, bueno va a ser un vídeo muy cortito en el cual como ya estáis viendo en el título es una, es un, el pre-especial, 10.000 suscriptores, ya he alcanzado 10.000 suscriptores así que he decidido básicamente hacer este vídeo y en este vídeo en los comentarios dejadme pues vuestra pregunta y yo haré un vídeo en el cual pues lógicamente respondo a vuestras preguntas pues poniendo las preguntas de quién son, es decir, quién me ha hecho la pregunta y yo lógicamente respondiendo tal pregunta podéis preguntarme lo que queráis, ya sea del juego, de mí, yo qué sé, por ejemplo, de mí, cuál es mi nombre, etcétera, etcétera me podéis preguntar lo que queráis y sobre LOL, sobre cualquier juego en general me podéis hacer sobre cualquier, cualquiera pregunta eso sí, lógicamente, o sea, cualquier pregunta, eso sí, lógicamente, tener en cuenta que si es una pregunta que lógicamente si sabéis que no voy a contestar, pues no la voy a contestar así que nada más, un vídeo cortito simplemente para deciros eso espero que me mandéis bastantes preguntas, como ya he dicho, en este vídeo dejadme los comentarios dejadme vuestra pregunta y nada más muchas gracias a todos por estos 10.000 suscriptores y nos vemos en el especial 10.000 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!